Tiene su distrito y le voy a ganar. ¡Fuera el batonaje! ¡Fuera el batonaje! ¡Fuera el batonaje! Mira, Gonzalo, Gonzalo. Personas como usted sabe lo que hace, Gonzalo. Y vamos a ganar, ¿sabes por qué? ¡Nosotros! ¡Están en la sorra siempre! ¡Están en la sorra, todos lo dieron! ¡Todos lo dieron! ¡Mira que es su socio! ¡No te gañas! ¡Me acostumbré a su socio! ¡Muchas, que sí me voy a ir trabajando! ¡Solo! ¡Diputado! Yo lo hice una sola por fin. Si usted con sus socios, si usted con sus socios de la semiaizquierda, no me va a ganar jamás el 18-11. ¡Como me amenazó! No me va a ganar jamás el 18-11 como me estoy. ¡Mételo a su socio! ¡Mételo a su socio! ¡Gracias a meter, a avisar a Santibán! ¡Abráselo! 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 El 18-11, el 18-11 nos va a mover. ¡Ven que trabajar a la gente, Gonzalo! ¡Gracias! Pero usted me amenazó. ¿Me amenazó o no? ¡Dégalo, hombre! ¡Dégalo a su hombre! ¿Me amenazó o no? ¿Me amenazó o no me amenazó? ¡Abra, mira! ¡Cobarde! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú sol! ¡Mira! 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 ¡Mira a tu socio! ¡Mira a tu socio! ¡Mira a tu socio! ¡Mira! ¡Mira a tu socio! ¡Mira a tu socio! Acabamos de salir de la Comisión de Constitución donde se rechazó la censura a la presidenta de la Comisión, la diputada comunista Carlos Cariola. Contó con la ayuda de Chile Vamos, contó con la ayuda de los parlamentarios de Chile Vamos que dicen representar a la derecha, pero aquí en el Congreso votan con la izquierda. Ha sido una vergüenza porque hubo un incidente al final donde el diputado Ivo Chalper me apunta con el dedo y me dice que él me va a ir a competir y que me va a destronar en el Distrito 11. Distrito que está compuesto por las comunas de derecha y estaba secundado, respaldado por todos sus socios, nuevos socios. Carmen Hertz, Marisala Santibáñez, Lorena Pizarro, Thomas Hirsch. Me imagino que en esta oportunidad, si quiere hacer efectiva su amenaza, se presentará entonces el diputado Chalper por alguna lista de la izquierda, del Frente Amplio o de la extrema izquierda. Porque no puede seguir engañando a su electorado presentándose como un candidato de Chile Vamos, de centro-derecha y votando permanentemente por la extrema izquierda. Así que Diego Chalper, yo acepto tu desafío, pero preséntate en la lista que corresponde, no engañes más a tu electorado. Tú aquí en el Congreso sales con votos de la centro-derecha y votas con la izquierda. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.